Hola, ¿qué tal chiquitín? ¿Cómo te encuentras? Ya sabes, mi nombre es Eric Perea y aquí con bizcocho te traemos una invitación. Fíjate que hace tiempo, hace un par de días, estuve subiendo en Facebook, por si lo quieres checar, Centro de Capacitación Holística, una encuesta, un tipo de pregunta para saber qué tipo de curso quisieras que yo impartiera de manera gratuita. Esto es aquí en la Ciudad de México. Y te di tres opciones. Tres opciones para que ustedes escogieran en este aspecto ¿Cuál de los tres cursos quisieras que yo te diera? Y hubo tres opciones, las cuales fueron Magnetoterapia, Medicina Natural y Suplementación Deportiva y Suplementación para Patologías. Al parecer, ya checando todos los puntajes de cada tipo de curso que quisieras que yo diera, todo se inclinó para poder dar el curso de Magnetoterapia. Y digo al parecer, porque a partir de que se suba este video solamente tienes un día más, un día más para poder saber qué curso es al que podrás venir completamente gratuito. Este curso va a durar seis clases. Es una clase cada 15 días. Y comienza en el día 23, 23, ¿escuchaste bien? 23 de agosto en un horario de 11 de la mañana a una y media de la tarde. Son dos horas y media que se va a estar impartiendo el curso aquí en la Ciudad de México. Con tu nombre completo quiero que te registres para que sepas dónde se va a llevar a cabo este diplomado. Es asistiendo cada 15 días los días viernes. Empieza el viernes 23 de agosto este curso. Solamente falta un día, así que yo espero que te animes y comentes ahí, aquí en Facebook y aquí en YouTube. Trun, trun, trun. ¿Qué curso quisieras que yo te diera? Hablando de estos tres cursos, son completamente gratuitos. Sin embargo, como también hay que apoyarnos entre todos, yo te recomiendo y me ayudarías bastante si me puedes apoyar con un artículo de higiene personal. Esto puede ser una pasta de dientes, un jabón, lo que es papel de baño y toallas sanitarias. Cualquiera de estos cuatro productos puedes traerlo uno por clase. No importa marca, no importa el tamaño. El chiste es dar algo de corazón. Todo lo destinado nosotros lo hacemos en donación también. No te preocupes, estaremos compartiendo fotos de todo lo que donamos. En esta vida y en este negocio siempre hay que compartir, porque de eso se trata. Yo te comparto algo y espero tú también me compartas algo. Comenzamos el 23 de agosto este diplomado. Así que a solo un día de saber qué diplomado vamos a dar gratuitamente, todo mundo está invitado. No importa que no tengas conocimiento en esta área de medicina alternativa. Si ya tienes también, dente, porque ya sabes que las clases del DOC son completamente distintas. Vas a aprender medicina, vas a aprender todo lo relacionado a cómo hacer medicina integrativa. Así que yo te espero. Sigue comentando aquí en YouTube, sigue comentando en Facebook para saber qué curso va a ganar. Todo va inclinándose por magnetoterapia. Sin embargo, puede haber una sorpresa. Siempre, siempre estamos a la vanguardia y con información nueva. Entonces, espero que te haya gustado esta información. Es un curso gratis, te lo repito, gratuitamente. Compártelo con tus amigos para que les llegue esta información y puedan venir. Y también compártelo en donde tú puedas, en donde quieras, para que nos apoyemos entre todos. Entonces, hasta aquí este video. Te mando un saludo, un abrazo. En esta tarde algo nublada, esperemos que no nos agarre el agua, que ha estado lloviendo mucho aquí en México. Y aquí con bizcocho y con esa sonrisa irresistible, te decimos feliz tarde.